Esta va dedicada para todos los amantes del reggae music La música de John Rastafari Telework Reggae Army R9 Music Sweet reggae music Me pone a bailar Ritmo espiritual Hace mi alma vibrar Sweet reggae music Lo escucho, lo escucho al meditar Ritmo natural Que me pone a cantar Me levanto positivo Un nuevo día comienza Reggae suena el misterio Líricas en mi cabeza Y un spliff en la mañana De mi más nueva cosecha Todo se lo debo allá Vivo en armonía perfecta Sweet reggae music Me pone a bailar Ritmo espiritual Hace mi alma vibrar Sweet reggae music Lo escucho, lo escucho al meditar Ritmo natural Ritmo natural Que me pone a cantar El que lo siente lo sabe Cuando lo vives lo expresas Reggae sonido sincero Con poder y mucha fuerza Melodías que me atrapan Vibraciones muy intensas De elegancia con simpleza La combinación perfecta Sweet reggae music Me pone a bailar Ritmo espiritual Hace mi alma vibrar Sweet reggae music Sweet reggae music Lo escucho, lo escucho al meditar Ritmo natural Que me pone a cantar Y mi pueblo está vibrando Hoy reggae está sonando Algunos están bailando Y también va matizando Los niños están cantando Sus padres están gozando El reggae está logrando Que este mundo esté cambiando Sweet reggae music Me pone a bailar Ritmo espiritual Hace mi alma vibrar Sweet reggae music Lo escucho, lo escucho al meditar Ritmo natural Que me pone a cantar Yeah Sweet reggae music Tell the world reggae army Army music Yes 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 Gracias por ver el video.